Bueno aquí tenemos esta EBRIC de 9 kW, el cliente nos la envió porque estaba presentando fallos en la fuente de 24 voltios sin embargo al revisar toda la parte de potencia se verificó que había un fallo en potencia ya se hicieron las respectivas reparaciones electrónicas y en este momento vamos a proceder a energizar a 380 verificar que la EBRIC ya enciende, que nos indica que la fuente 24 ya está prendiendo y vamos a energizar el contactor a 24 voltios para verificar la salida entonces en este momento vamos a energizar a 380 y como vemos pues ya nos está indicando de que hay 24 voltios en la fuente y que está ok el módulo entonces vamos a verificar la salida, en este momento no hay voltaje de salida verificamos y nos indica nada en una y nada en la otra realizamos el relevo, el contactor a 24 y vamos a verificar la salida nos verificamos una salida, dice que hay 12 voltios y la segunda salida 12 voltios también, entonces vamos a verificar el voltaje del bus DC 270 voltios y 550, quiere decir que está funcionando también el bus ya lo que nos queda es enviar la planta para que le hagan las pruebas respectivas